Gatico, ¿cuál fue la motivación? ¿Por qué se encendieron motores para irte junto a tu esposa a Estados Unidos? Mira, la versión larga o corta. Mediana, mediana, intermedia. No he podido, no, mentiras. No, sabes, Monique, no fue por una decisión, fue año 2002, pero acababa de quedar embarazada. Y justo hablando de Radio City, en medio del programa un día, me llaman, teníamos llamadas al aire, llama a alguien y era ella. Yo identificaba un poco la voz, pero como que no sabía bien y era ella que quería darme la noticia de que íbamos a ser papás. ¡Guau! Entonces eso es divino, eso es increíble, el sentimiento. Y Radio City en ese momento está funcionando muy bien, entonces la gente ya medio lo ubicaba uno en la calle. Y entonces uno va a un restaurantico y que se toma para el bebé con cuidado la cosa y uno muy agradecido porque la gente es realmente muy linda. Y al tiempo perdió ese embarazo, Vero, y fue muy difícil, obviamente para ella y yo creo que para los dos. Y un día en medio de esas muestras de cariño que la gente, ¡ay! ¿para cuándo? Ya había perdido el bebé, uno como le dice a la gente porque eso... Pero no se había pues notificado, era necesario decirle a la gente que se había perdido el bebé. Porque es que Moni, nadie dice, hola, mucho gusto, yo soy Verónica, perdí un bebé. Claro, no. Eso nadie lo dice. Y la gente desde la inocencia sin saber pues preguntaba por ese besito. Y dijimos, cambiemos un poco para refrescar el aire y arrancamos y nos fuimos en el 2002. Esa fue realmente la razón para cambiar y ver otros aires. Y con la fortuna y beneficio también que ella ya había vivido en Estados Unidos. ¿Ya tenía residencia? Ella tenía papeles, yo me casé por papeles. Sí, se casó por papeles, hombre. Eso se supo también, fue un voz populi. Él se casó por los papeles, no, mentira. No, no. Pero ya había un camino adelantado, Humberto, había un camino adelantado. Y eso facilitó un poco el tema de la migración. Todo, facilita. Yo hoy día veo a la cantidad de gente que llega de otras partes del mundo, que uno ya tiene amigos que de Venezuela, que de México. Y uno encuentra que no es tan fácil y no es tan complicado. Y ahorita en medio de los intentos que hay de este país y de otros de no necesitar una visa para ir y todo eso. Pero mientras todo eso sucede, el camino no es tan fácil. Y más si uno necesita llegar a producir y a trabajar y a devengar. Y eso hay que tener los papeles en regla. Claro. Mucha gente lo ha logrado ilegalmente. Y no va a entrar en esos detalles. Y lo han sacado adelante y con el tiempo han logrado, digamos, legalizar su estatus migratorio. Pero cuando uno quiere hacer las cosas como deben hacerse, toma tiempo. Pero yo tuve una bendición ahí. Pero Gato, entonces eran varios los retos. Porque era llegar a un nuevo país, a establecerse como pareja, como familia, a formar un hogar, pero también a buscar la papita. ¿A facturar? Y tenías por ahí algunos trabajos, pero no falta la envidia, no falta el que quiere cerrar puertas, el que quiere frenar el proceso. Y eso te pasó. Sí, yo no soy de decir nombres porque... Sí, no. Pero era mentira. Pero el señor... Sí, es un señor, era un señor que tenía una carrera ya establecida. Hoy en día ya creo que está retirado, no sé. Pero en su momento, cuando yo llegué, yo hice algunos programas desde esa emisora, que tenía una señal satélite con Colombia. Yo trabajé muchos años, que fue en Caracol Radio. Y yo llegué a hacer mi programa, uno de los programas que yo hacía acá, desde allá. ¿Pero era la Hora del Gato o no? Era otro. Era algo como la Hora del Gato, porque yo de la Hora del Gato pasé a la Hora del Gato, la Noche del Gato, la Noche Fantástica, que era en Caracol, este era hoy día la W, y ese era uno de los programas que hacía. Y otro en la básica de Caracol, en fin. O sea, te habían dado la opción de seguir con ese programa desde Estados Unidos. Pero quien me había dado la opción, que nunca quedó escrito, se fue de Caracol Radio un tiempo después, entonces el nuevo jefe dijo, no, sabes que eso no nos funciona, tú por allá. Y ahí, bueno, ese contrato se terminó y se abría la posibilidad de que yo, donde estaba, hiciera algo. Y yo me ofrecí uno de vendido, ¿no? Sí, sí, sí. No, que yo hago lo que sea que le hago, le traigo, le sirvo. Y luego apareció una gran amiga, que es Diana Montoya, que estaba en esa época allá, con quien yo ya había trabajado mucho tiempo. Y me dijo, mira, tengo... También fue talento Caracol. Sí, exacto. Y Danita me dijo, ¿qué tal si hacemos unos informes de música y no sé qué? Y yo le dije, maravilloso, gratis, yo te lo hago gratis. O sea, por lo menos para que la voz de uno y el nombre empiece a sonar por allá. Claro. Y lo empecé a hacer. Y al segundo día... Otra vez. La gente va a empezar a bailar cabos, ¿verdad? A atar cabos. Entonces, él le dijo, no, ¿y este señor por qué está haciendo...? No, él lo está haciendo gratis. No, es que no. Y me llama y me dice, mira, es que no deberías hacer las cosas gratis. No lo hagas gratis. Ahorita no tenemos como... Yo, no, no importa. Yo, si quieres, por un año, gratis. Claro, para posicionar el programa. Sí, sí. Y eso, como eso, hay muchas historias que yo sé que cada uno que llega de otros países a cualquier lugar se encuentra con... En fin.